Hola, soy Michelle Greenberg y soy especialista en sueño infantil. También soy mamá de cuatro pequeñitos, que son dos pares de gemelos. Bienvenidos a mi canal, en donde les voy a enseñar todo lo que tienen que saber del sueño infantil. No te pierdas cada semana los estrenos de los videos donde vas a aprender todo lo que necesitas saber para que mejores los hábitos de sueño de tu familia. Hola, bienvenidos a mi canal. Antes que nada me quiero presentar. Soy Michelle y no soy nada milenial. Esto de grabar canales de YouTube es algo nuevo para mí, pero tengo hijos que les encanta, así que sentí en un buen lugar para traerles mucho contenido y que ustedes puedan aprender y ayudar a sus bebés y a sus hijos a dormir mejor. Soy mamá de cuatro, tengo dos pares de gemelos. Mis hijos grandes ya tienen nueve años y mis chiquitos tienen seis. Pero empecé con esto porque la vida y la maternidad me llevó a un canal completamente diferente a donde yo venía. Soy economista de profesión, tengo un MBA en la Universidad de Texas y una maestría en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey, pero la vida me hizo no dormir y eso me hizo encontrar una solución al problema que yo tenía. Entonces me empecé a encargar en el sueño infantil. Primero, cuando tuve mi primer par de gemelos, me fue muy mal. Pasé casi dos años sin dormir una noche completa y se imaginan con un bebé que era despierto, imagínense a dos, se vuelve un caos total en la vida, peleas con el marido, noches sin dormir, a mí me encanta hacer ejercicio, me costaba trabajo, pararme en las mañanas. Así que dije, esto no es para mí. Y después tuve mi segundo par de gemelos, que eran tres. Después me enteré que eran dos, que fue una forma bonita de la vida decirme que eran dos otra vez porque tres hubiera estado un poco difícil. Y cuando tuve mi segundo par dije, no puedo repetir esto y busqué ayuda. Pero la ayuda no estaba en México, que es donde yo vivía y tuve que buscar a alguien de otro país. Entonces, contraté a esa persona que me ayudó mucho a tener mis hijos y me cambió la vida. Tenía bebés que dormían bien, normalizados, que tenían siestas, de buen humor, descansados, predecibles. Y dormirlos era ponerlos en la cuna y salirse del cuarto. Dije, wow, qué maravilla. Y mucha gente me empezó a buscar y me dijo, ¿cómo lo hiciste con dos pares? Tenías cuatro hijos menores de tres años. Y sí fue una cosa de unos años un poco difíciles de vida, pero el hecho de que mis chiquitos pudieran dormir me cambió por completo el panorama. Entonces, teniendo bebés así, empecé a informarme y contacté a la persona que me ayudó. Y le dije, ¿sabes qué? Ayúdame, por favor. Me quiero certificar, quiero ayudar a otras familias. Dijo, no, es mucho trabajo, aprender mucho. Le dije, de verdad, soy muy autodidacta. Por favor, guíame cómo hacerlo. Bueno, ok, va. Y ahí empecé. Empecé a trabajar y a entrenar en Los Ángeles, California. Y después de ese momento de la vida, empecé a buscar muchas certificaciones, como el Happiest Baby on the Block, que es un doctor Harvey Karp. Habla de las cinco S's, que es una forma de calmar a los bebés cuando están llorando. Después busqué otras certificaciones de sueño infantil. Y hoy en día soy la directora del Instituto de Sueño Infantil, en donde certificamos a nuevas sleep coaches. Porque sé que, como yo, hay muchas mamás que encontraron este nuevo camino. Y muchos profesionales que trabajan con niños que a veces les interesa ayudar a familias a hacer las cosas diferentes. He tenido la suerte de poder ayudar a más de 10.000 familias a lograr el descanso. Lo cual me hace sentir feliz, porque es un trabajo que, aparte de ser muy emocionante, cambia vidas. Cuando los niños empiezan a descansar, notan diferencias en su estado de ánimo, en su humor. No aprenden. Hay niños que de repente no quieren probar alimentos nuevos porque están cansados. Entonces, sentarse en la mesa es todo un reto. Pero cuando están descansados, están mucho más dispuestos a probar alimentos. Sus papás están de mejor humor, porque muchas de las mamás que están muy cansadas por no dormir, o incluso los papás, llega el día y dices, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y que el niño te dice, juega, y tú le dices, no mi amor, quiero jugar a descansar. ¿Por qué no jugamos? Aquí es la hora de la siesta. Dejas de ganar experiencias de vida con los niños porque está cansado. Y a la hora que descansas y que eres tú, puede ser una mejor versión de ti, como papá o como mamá. Entonces, se me hace increíble este trabajo. Y estoy feliz de poder estar con ustedes en este nuevo canal, en donde voy a poderles enseñar muchos tips muy sencillos, porque la realidad es que no tiene que ser muy complicado, y que puedan aprender y entender, porque saber es poder. Y una vez que ustedes entiendan todas estas cosas que los pueden ayudar en casa, mejorar el sueño de sus hijos, con pequeños detalles a veces, logran grandes cambios. Vamos a hacer videos cortos cada 15 días, en donde puedan tener contenido fácil, rápido, pero muy informativo, para que puedan ganar mucho conocimiento, y esto los ayude en tus maneras. Aquí quédense, suscríbanse, compartan, like, todo, y por aquí nos vemos. ¡Gracias!